Sigamos con este ánimo de buen inicio de año, con ese deseo de aprender más de la vida, de los consejos, de las experiencias, en fin, que seamos de mente y corazón abierto. Así es, apenas pasamos la fiesta de año nuevo y nos tocó ver un color que sobresalía entre la ropa de vestido, ¿te fijaste? Sí, varios con alguna prenda roja, pues se dice yo creo que el rojo llama al amor, así que iniciando el año le mandas un mensaje a través de ese color para que durante todo el 2012 sea de mucha estimación y cariño, ¿pero tú lo crees? Pues yo creo que eso se llama superstición, la verdad no lo creo, pero si te vistes totalmente de rojo y te dedicas a molestar a los demás o a probarlos de paciencia y luego dices, ups, creo que no funcionó. Las supersticiones son ideas o creencias para evitar que algo te salga mal o para sentenciar que vivas cosas buenas. Dejemos que Chava Mercado, en ese mundo de los temas chuscos y curiosos, nos amplíe el tema de las supersticiones en que no te cuenten. Las supersticiones son parte de la cultura del ser humano, pero ¿a qué se debe que decidamos no pasar por debajo de una escalera? O sea tan malo que un gato negro cruce enfrente de nosotros. A continuación descubriremos de dónde vienen estas costumbres. Por ejemplo, cruzar los dedos. Cuando se formula un deseo, se dice una mentira o se encuentra uno ante un peligro, es costumbre cruzar los dedos. Concretamente, el mayor sobre el índice. El gesto que evoca una cruz conjura la mala suerte y aleja las influencias maléficas, según los supersticiosos. Desde los primeros tiempos del cristianismo se creía que, replegando el pulgar bajo los otros dedos, se alejaba a los fantasmas y malos espíritus. ¿O qué hay de tocar madera? Durante muchos siglos antes del cristianismo, los pueblos célticos de Europa rendían culto a los árboles por considerarlos los templos de la santidad y en la principal presentación de los dioses en la tierra. El árbol servía como medio para enviar la dolencia o el mal a la tierra. Hay además quien dice que las supersticiones referentes a la madera también nacen del material con que está hecha la cruz de Jesús. Resultado de estas creencias es nuestra costumbre de tocar madera como signo de la buena suerte. Ya que ésta atrapa al espíritu maligno y lo hace caer a tierra. Otro ejemplo, abrir un paraguas dentro de la casa. Ningún supersticioso tendría jamás la osadía de abrir un paraguas dentro de una casa. El origen de este temor se remonta a la época en que los reyes orientales y africanos lo usaban solo a modo de sombrilla para protegerse de los rayos solares. Debido a su conexión con el astro rey y porque también su forma simbolizaba el disco solar, abrirlo en un lugar sombreado fuera de los dominios del sol era considerado un sacrilegio. Es probable que la superstición se reforzara cuando los paraguas llegaron a Europa y empezaron a ser empleados casi exclusivamente por los sacerdotes en los oficios de los difuntos, sin otro fin que protegerse de las intemencias del tiempo. El gato negro En el mundo del misticismo los gatos son portadores de un poder mágico infinitamente superior al del hombre. Con toda probabilidad, esta antigua creencia deriva la adoración de la diosa egipcia Bubastis que tenía forma de gato. Los egipcios estaban convencidos de que los gatos poseían alma y prueba de ello son los restos momificados de estos felinos, que se encuentran por miles, hallados en las excavaciones arqueológicas. En la Edad Media, las brujas convirtieron al gato negro en un elemento imprescindible para efectuar sus rituales y hechizos. Hoy en día, los supersticiosos temen al gato negro, que se crucen su camino. Este hecho representa con claridad el conflicto que existía entre la iglesia, la cruz y las prácticas paganas de la brujería. Pasar por debajo de una escalera Esta y otras supersticiones asociadas a las escaleras están relacionadas con el miedo al patíbulo, que es el tablado donde se ahorca a los condenados a muerte. Antiguamente, debido a la gran altura que éste solía tener, había que usar una escalera de mano para colocar la soga en la posición correcta, así como para retirar después al cadáver del condenado. Cualquiera que pasara por debajo de esta escalera, corría el peligro de encontrarse con el muerto. De ahí viene la superstición. ¿Y tú? ¿Qué tan supersticioso eres? Mejor que no te cuenten. Y al nombre de la montaña